En Real Estate usamos la palabra COMS como una abreviatura para propiedades comparables que se vendieron o tuvieron algún tipo de acción en el mercado recientemente. Hola, soy Sergio García, Realtor del equipo de García's Homes, y básicamente los COMS son ventas recientes de casas similares a la tuya en tu mismo barrio y pueden ser muy útiles. Por ejemplo, si estás vendiendo tu casa, utilizaremos los COMS para establecer un precio de venta ideal, o si estás comprando una, usaremos los COMS para hacer una oferta competitiva. Pero también pueden ser útiles fuera de las transacciones de Real Estate, como cuando estás apelando a tus impuestos sobre la propiedad o solicitando un préstamo sobre la plusvalía o el equity que tengas en la casa. Entonces, si necesitas COMS por cualquier motivo, no dudes en contactarnos. Estaremos encantados de reunirlos con un servicio gratuito para nuestros amigos y clientes. Simplemente llámanos y déjanos saber cómo podemos ayudarte. Como siempre, el equipo de García's Homes ha ayudado con tus necesidades de Real Estate. Que tengas un gran día.